La línea de Cereales Post se introduce a Guatemala presentando sus nuevos y clásicos productos con una línea para cada tipo de consumidor. Cereales Post es reconocido por su alto contenido nutricional y con un precio accesible para los guatemaltecos. Tenemos un amplio portafolio y ha estado presente en el mercado estadounidense por más de 100 años. El producto es de muy alta calidad y muy nutritivo. Son productos además muy saludables con un alto contenido en granos, con nutrientes y además a un excelente precio, un precio bastante competitivo para el mercado de Guatemala. Son productos que estamos reintroduciendo en el mercado guatemalteco para los consumidores que buscan productos saludables, nutrientes y granos. Y además estamos trayendo productos nuevos que no estaban disponibles con anticipación. Tenemos la línea Post en general con diferentes sabores. Tenemos además la línea de Great Grains con ya un mayor contenido en granos, con el sabor de banana, con nueces. Y además la línea para los niños de Fruity Pebbles que además es una línea libre de gluten. Son productos todos bastante saludables y efectivamente para cada tipo de consumidor. Es una excelente línea de cereales que aparte de ser muy saludable y nutritiva también nos invita a todos los guatemaltecos a que paremos un poco en nuestro día a día y no salgamos tan deprisa y podamos sentarnos a desayunar en familia. Yo invito a los consumidores a que vayan a todos los puntos de venta, a que vayan a las grandes cadenas de supermercado, a que vayan a la bodegona, a que vayan a las torres, a que vayan a Walmart, a que vayan al super del barrio, a que vayan a todas esas grandes cadenas. Que ahí van a poder encontrar todos los productos de cereales Post y también toda la gama de productos que Sendalsa distribuye como empresa, como distribuidora. Queriendo ser comercializadora eficaz de muchos más productos, aparte de los granos, cereales Post no descuida su misión de construir relaciones con valores, identidad, integridad, honestidad, respeto y trabajo en equipo que describen bien a esta marca.